Había una vez un rey quiso llamada rey de rinquicio. Él bebía en la ciudad de medicina en el país de la ciudad. Él provenía de una familia de asesinos y era un asesino también. Lorenzo nunca creía que se iba a enamorar con una mujer porque él estaba dedicado a su trabajo y solo su trabajo. Pero un día, Lorenzo vio a una hermosa mujer y se enamoró con ella. Él rápido fue a hablar con ella, pero él no sabía que ella estaba fingiendo que le quiso matar él porque la familia de ella quiso tener fuerza. Finalmente, Cristina seguía con un padre que le gustaba mucho. Su padre no agobó de Lorenzo nada. De hecho, él también quiso Lorenzo matar. Aunque Cristina se enamoró con Lorenzo y quiso estar con él por siempre. Cuando Lorenzo oyó que Cristina había planeado matar a él, Lorenzo mató al padre de ella y desapareció por siempre. Todas las noches en Venezia, Italia. Tú puedes oír el asesino en la distancia. ¡Gracias!